Vaya abriendo su Biblia en el libro de Génesis Libro de Génesis, por favor, capítulo 6 Vamos a estar viendo ahí algunos algunos versículos de ese capítulo, verdad, y vamos a estar cambiando también en otros, pero ahorita quiero iniciar con este versículo, que es el verso 5 del capítulo 6 si lo tiene allí a la mano, verdad, léalo junto conmigo, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, verdad, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal dice, y verso 6 y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlo hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová fíjese, estamos viendo ahí, verdad se acuerda ahí en Génesis capítulo 2 no lo busquen, el verso 17 Dios en el Edén le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol del bien y del mal porque el día que lo hagan ciertamente morirán y a pesar de las advertencias que Dios mismo les hizo en persona fíjese, porque ahí sí fue Dios directamente, verdad que les habló y les dijo, verdad que no comieran, que no comieran y ellos decidieron desobedecer las consecuencias bueno, usted conoce toda la historia de Adán y Eva, verdad y fueron dolorosas y tristes en gran manera, verdad y ¿sabe por qué? porque Dios siempre tiene la razón Dios le dijo que no lo hicieran y fue una advertencia para ellos en esta mañana yo quiero enfocarme, mire vamos a ver algunas cuestiones de la vida de Noé y de Noé se habla mucho, verdad por la fe, la perseverancia, la integridad muchísimas cosas se pueden hablar de Noé pero esta mañana yo me quiero enfocar en la obediencia en la obediencia de Noé hacia Dios Noé estaba viviendo unos tiempos bastante difíciles, verdad y por eso el tema es obediencia, la obediencia en tiempos difíciles cuando todo va bien, cuando todo está tranquilo, está en paz estamos contentos y nos está yendo bien pues no nos cuesta trabajo obedecer, verdad Dios te está bendiciendo o te está yendo todo bien y tú dices, ay, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo haces, verdad, y lo haces sin ningún problema pero cuando los tiempos están difíciles ahí es donde realmente, verdad, es donde sale qué tanto amamos a Dios, verdad y estamos dispuestos a obedecerle y esa es una de las cuestiones con la que el ser humano ha batallado muchísimo desde el inicio bueno, estamos hablando desde la creación con Adán y con Eva Dios les dijo, no comerán del árbol del bien y del mal y qué hicieron, desobedecieron no hicieron lo que Dios les había dicho no coman y el ser humano sigue batallando, sigue batallando y sigue batallando, verdad y bueno, el mundo así está, verdad el mundo está, tristemente, verdad vive en una desobediencia total a Dios, verdad hace unos días me mandaron un video que andaba circulando ahí, ahora que el mes pasado fue la cuestión del orgullo, el orgullo gay y todo ese tipo de cosas un video que anda circulando ahí, verdad donde dice que, este, que ahora van por dice, vamos por tus hijos dice, y nosotros los convenceremos nosotros los ganaremos a tus hijos, verdad o sea, es tan, es una especie como de un canto, verdad que ellos transmiten, verdad y dice que van por los hijos, verdad y no tanto, y no tanto que van por los hijos para convertirlos, verdad en homosexuales o lesbianas o todo ese tipo de cosas no, ellos van con la idea de que los hijos, desde los niños, verdad comiencen a ver todo el panorama, verdad todo eso, verdad, que vemos ahora en la cuestión de el orgullo dicen ellos, verdad, el orgullo gay que ven todo eso y que los hijos se vayan acostumbrando, verdad desde niños se vayan acostumbrando a ver eso como parte como parte del panorama y eso no es otra cosa más que una total desobediencia a Dios y el ser humano ha batallado totalmente con esa parte cuando Dios, en su palabra nos habla mucho acerca de la obediencia vaya a Deuteronomio, capítulo 28 por favor Deuteronomio 28 en el verso 1, si me hace favor Deuteronomio 28, 1 fíjese lo que, ya vio el encabezado ahí de su Biblia, que dice bendiciones de qué de la obediencia acontecerá, verso 1 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas, todas estas bendiciones y te alcanzarán fíjese, no necesitas ni siquiera, verdad, este ir tú detrás de ellas ellas te van a alcanzar las bendiciones de Dios te van a alcanzar no necesitas andarlas buscando verdad, este y corriendo detrás de la bendición de Dios no, estas te van a alcanzar ¿cuándo? cuando tú obedeces cuando dice si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra o sea, por obedecer para obedecer dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas ¿de qué está hablando aquí? bueno, esos eran los bienes que tenía la gente en aquellos tiempos pero ahora cámbialo a tiempos actuales verdad va a ser una bendición tu vida tu casa tu familia tu alacena tu despensa todo, verdad por eso este cuando nos dedicamos a obedecer a Dios verdad es que como muchos de ustedes verdad que han estado apoyando este tiempo de la despensa verdad este ustedes simplemente no han cerrado su mano para ayudar a aquellos que tienen necesidad y sabe cuando tenemos la mano cerrada pues no podemos recibir pero sin embargo cuando cuando abrimos la mano para dar pues también Dios Dios da y créanmelo ese es un principio ese es un principio pero pero bien certero y exacto usted conoce lo que es la la ley de la siembra y la cosecha si usted siembra jitomate que va a cosechar jitomate no puede cosechar manzanas porque está sembrando jitomates es lo mismo que sucede con Dios por eso las bendiciones nos van a alcanzar dice el verso 5 bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti de delante de ti Jehová te enviará sus bendiciones su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano en tu negocio en tu casa en todo lo que hagas y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardare los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar fíjese todos estos principios ahí está la bendición ¿cómo viene la bendición? a través de la obediencia yo le he dicho por ejemplo es muy respetable el deseo de cada quien y no critico no juzgo nada pero simplemente le digo lo siguiente por ejemplo toda esa gente que busca el sueño americano yo sé que los países están pasando tiempos difíciles llámese casi al sur Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua todo eso Venezuela todos esos están pasando tiempos difíciles de verdad pero también vemos que hay en parte gran desobediencia y por ejemplo cuando dice uno no pues me voy a buscar el sueño americano yo digo la Biblia nos dice ¿podrá poner mesa Dios en el desierto? ¿usted qué cree? que Dios pueda poner una mesa en el desierto con comida ¿sí o no? sí eso dice su palabra ¿podrá poner mesa Dios en el desierto? entonces ¿cómo es esto? entonces que muchas veces nosotros queremos buscar la bendición pero la buscamos a nuestra manera no como Dios no como Dios nos habla a través de su palabra ¿cómo? obedeciendo sus mandamientos guardando su palabra ¿verdad? viviendo cada día conforme a los principios estatutos preceptos mandamientos todo lo que usted quiera y así es la forma entonces yo he platicado con varios hermanos en Estados Unidos y les he dicho bueno mira este a mí algún día me llamó la atención venirme a vivir en Estados Unidos sí, claro como a todo mundo pero sin embargo yo sé que Dios me ha plantado en Guadalajara y ahí estoy ahí es donde Dios me va a bendecir y ahí es donde Dios tendrá cuidado de mi vida ¿qué tengo que hacer yo? hacer lo que la palabra de Dios me enseña a obedecer es algo que el ser humano le ha batallado muchísimo y le sigue batallando yo quiero decirle algo principalmente a las cabezas ¿verdad? del hogar a los varones ¿verdad? los que estamos casados yo quiero decirte algo tu obediencia es bendición para tu casa tu obediencia como cabeza de hogar es bendición para tu casa lo mismo para ti mujer como ayuda idónea tu obediencia es bendición para tu casa hijos su obediencia es bendición para su casa todos tenemos todos tenemos una responsabilidad en casa de obedecer a Dios a veces los hijos dicen están viendo solamente lo que los padres hacen ¿verdad? o no hacen pero también cada uno cada uno como parte de la familia tenemos esa responsabilidad de obedecer a Dios todos tenemos la responsabilidad de buscar a Dios de obedecer a Dios de tener una relación con Dios a veces sí es cierto nosotros los varones como cabezas somos los primeros responsables de esta situación de obedecer a Dios como cabezas y luego la esposa como ayuda idónea y saben nos hemos dado cuenta aquí dentro y bueno yo estoy hablando de esta congregación porque aquí estamos pero a través de las consejerías a través de la plática con algunas familias nos hemos dado cuenta que hay muchísimos problemas problemas familiares problemas ¿verdad? como matrimonios muchos problemas los hijos ¿verdad? en rebeldía pero ¿sabe? todo radica en un punto en la desobediencia en la desobediencia si todos nos ordenáramos y nos sujetáramos a los principios establecidos por Dios habría más bendición el problema el problema es que nosotros queremos queremos hacer las cosas a nuestra manera obedecer a Dios a nuestra manera recuerdo la historia de un hombre que le dijo a su hijo este hombre tenía un espacio en su casa ¿verdad? bastante grande y le dijo a su hijo hijo construyeme construyeme una una cocina en esta área y entonces el hijo el hijo le dijo a su papá ay papá si me gusta esa área para construirte la cocina ahí donde tú quieres si, si me gusta esa área para la cocina y el hijo comenzó a construir la cocina y la dejó ahí terminó y el papá le dice hijo ¿por qué no me construyes por ahí cerca de la cocina una recámara también ahí cerca de de esa parte donde te digo y el hijo le decía ay papá me gusta si me gusta papá me gusta esa área que me estás diciendo para construirte una recámara y se puso el hijo a construir la construyó y después le dijo el papá ¿verdad? hijo ¿por qué no me construyes un baño en esa parte que está ahí por ese lado? y el hijo le dijo no papá esa área no me gusta hijo pero es que mira ahí papá no pero a mí no me gusta esa área y no te la no ahí no te la voy a construir porque a mí no me gusta esa área y sabe a veces así estamos nosotros delante de Dios obedecemos en lo que nos gusta nada más nada más no obedecemos en lo que debemos de obedecer o sea no estamos no somos responsables de obedecer a Dios en todo lo que Dios nos mande y nos indique le obedecemos donde queremos donde nos gusta nada más como el hijo la cocina y la recámara sí papá ahí sí me gusta el baño no ahí no me gusta ahí no te obedezco y sabe hay muchísimos problemas ¿verdad? en los matrimonios de verdad por falta de obediencia saben que el pastor el pastor Chuy nos habla de estos dos últimos domingos pasados ¿verdad? acerca del perdón acerca de ponernos a cuenta acerca de arreglar situaciones pero no sé algo sucede algo sucede que que no actuamos solamente somos oidores y no hacedores de la palabra hay muchos problemas por la por la desobediencia por eso el tema obediencia en tiempos difíciles regrese ahí a Génesis capítulo 6 por favor Génesis 6 por favor verso 22 dice y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó mire como bien sabemos en aquella época la maldad de los hombres era mucha en la tierra y los pensamientos de su corazón eran de continuo al mal ¿verdad? según Génesis 6 5 lo que leímos si es en la mente donde se desarrolla todo el proceso del pensamiento porque la Biblia nos dice los pensamientos de su corazón ¿verdad? ¿por qué? porque en el idioma hebreo la palabra pensamiento se traduce al término lep que involucra el sentimiento la voluntad y el intelecto y la tierra estaba corrompida llena de violencia e inmoralidad entonces Dios decide enviar el diluvio ¿verdad? usted conoce la historia pero había un hombre justo había un hombre recto había un hombre íntegro y caminaba con Dios eso dice Génesis 6 9 de Noé aquel hombre se llamaba Noé y a él Dios le encarga hacer un arca para ser librado del diluvio de aguas que el Señor enviaría sería salvo él y su familia así como muchos animales también y también debía tomar de alimento y almacenarlo en el arca ¿verdad? para el sustento de ellos y de los animales nunca fíjese bien nunca había llovido y nunca nadie había hecho una construcción como esa era sin duda un desafío creer y hacer lo que Dios le estaba diciendo pero recordemos que Noé caminaba con el Señor y esa amistad le permitió conocer a Dios y él sabía por tanto que el Señor no miente que el Señor era fiel que Dios es fiel ¿verdad? y que lo que Dios le estaba diciendo era lo que estaba por venir y Dios le estaba advirtiendo Dios le estaba advirtiendo a Noé del juicio venidero ¿verdad? y Dios le dice ¿sabes qué? haz esto construyete un arca eso será para ti para tu familia ¿verdad? y los animales y Dios le comienza a dar instrucciones y ¿sabe? en esa relación que Noé tenía con Dios Dios le creía este Noé le creía a Dios y Noé comienza a trabajar el problema de ahora que tenemos es que no tenemos una relación muchas veces con Dios estamos más enfocados en escuchar otras cosas que escuchar la palabra de Dios o escuchar a Dios que nos hable por eso la Biblia dice en Hebreos 11 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían como ahora mire la verdad cada vez los tiempos están más difíciles cada vez vemos cosas peores pero ¿sabe? a veces nosotros el compartir bueno ayer estaba anoche estaba escuchando al Pastor Chuy al Pastor Chuy que está en la ciudad de Querétaro en un evento para matrimonios y estaba estaba predicando acerca de la amargura en el matrimonio y yo lo estaba mientras estaba estudiando estaba preparando esto lo estaba escuchando verdad y él decía miren créanmelo nosotros los pastores no podemos convencer ni obligar a nadie a que crea o que no haga lo que tiene que hacer pero aquí la cuestión es es el Espíritu Santo el que tiene que hablarles a cada uno verdad y cada uno tenemos que darle la respuesta a Dios de lo que tenemos que hacer y ese es el problema es el problema que no que no no escuchamos verdad como que nos hemos metido en un cristianismo muy cómodo voy a la iglesia los domingos o el jueves o el martes el día que tenga que venir como que a callar la conciencia de 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 congregarme verdad y muchos a lo mejor muchos venimos arrastrando lo que nuestros padres nos enseñaron de la religión tradicional de ir los domingos a la iglesia no escuchábamos nada porque nos quedamos luego en la puerta el sonido no era un buen sonido el que tenían ahí verdad este no se alcanzaba a escuchar nada se lo digo por experiencia verdad así así viví yo esa parte verdad de estar en la puerta nada más ahí verdad este viendo pasar quien ahí hasta con los brazos cruzaba y veía quien pasaba y quien este quien llegaba quien se iba y tú en la puerta ahí ahí por allá este el ministro hablando verdad no se escuchaba nada hasta acá hasta en la parte de atrás pero bueno yo estaba cumpliendo este con lo que tenía que cumplir de estar el domingo en la iglesia ese era ese era mi compromiso ese era y lo hacía también por mandato de los padres ándale y hasta nos tronaban los dedos ándale vete ahorita es es la misa de los niños o la misa de tal y vete y ahí te quedabas tú en la puerta bueno pues aquí estoy yo ya vine y sabe a veces nosotros hemos caído en el cristianismo de la misma manera ahora no nos quedamos en la puerta ahora tenemos un lugar y nos sentamos todo y escuchamos pero no hacemos no hacemos lo que tenemos que hacer por eso resalta mucho resalta mucho que Noé viviendo en estos tiempos tan difíciles verdad con tanta situación que se veía verdad este él sin embargo él escucha la voz de Dios y decide obedecer decide decide obedecer la obediencia es una decisión tú decides si obedeces o no obedeces y es lo que decía anoche el pastor Chiu y dice mire nosotros no podemos obligarle no podemos convencerle nosotros solamente compartimos la palabra pero la decisión la decisión es de cada quien de cada quien es una decisión de cada quien ya no podemos hacer más más que predicar la palabra y y y y dejar ver sembrar ahí la palabra y esperar que el Espíritu Santo haga su obra siempre y cuando la persona se decida a obedecer lo que tiene que hacer y dice la Biblia que Noé hizo el arca y todo lo que Dios le mandó todo lo que Dios le mandó lo hizo conforme el Señor le dijo que lo hiciera su obediencia no sólo lo salvó a él y a toda su familia sino también usted conoce todos los animales pero lo más importante es que el plan de salvación seguiría adelante Génesis vaya regrese ahí al capítulo 6 verso 13 dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra hazte una arca de madera de gofer harás aposentos en el arco y la calafatearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera lo harás de 300 codos la longitud del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura una ventana harás al arca y le acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero tres espacios bueno ahí está Dios le dijo todo lo que hiciera verdad y sabe con frecuencia podemos caer en el error de cuestionar los mandamientos y las instrucciones de Dios con frecuencia y hasta considerar que sus tiempos no son los adecuados de hecho algunas cosas que Dios hace pueden ser se las adjudicamos hasta no sabes que se me hace que eso no es de Dios se me hace que eso que creo se me hace que no es de Dios se me hace que es el enemigo el que me está aconsejando verdad y le echamos le pensamos que es él y sabe ¿y todo por qué? porque nos cuesta llegar al punto de la obediencia cuando decidimos creerle a Dios y a sus palabras y seguimos sus instrucciones somos bendecidos y podemos ver su respaldo a nuestro favor Dios le dio las instrucciones a Noé respecto a la construcción del arca y como podemos ver en la escritura Noé debía construir esa arca de tres pisos con una ventana verdad y ya en metros eran 155 metros de longitud 26 metros de ancho y 15 metros de altura la cantidad de madera era muy grande así como la brea y sin duda el trabajo era mucho y el tiempo que se tomaría para hacer esto tardaría bastante y más sabiendo que no encontraría ayuda sino sólo su familia pues la generación y de aquel tiempo no creía no creía en sus palabras pero qué pasó Noé obedeció y a veces creemos que nosotros le estamos batallando con los tiempos que estamos viviendo pero cuando vamos a la Biblia y vemos los tiempos de tantas como los tiempos de Pablo los tiempos de Noé los tiempos de Daniel los tiempos así donde tenían verdaderos tiempos difíciles sin embargo ellos decidían obedecer a Dios esto sucede ahora muchas veces aún con nuestros hijos les decimos oye esto de esta manera esta manera y los hijos ay no pero por qué o sea empiezan y tú dices híjole no le estoy pidiendo nada extraordinario no le estoy pidiendo nada nada que sacrifique su vida o que sacrifique solamente le estoy pidiendo que haga algo sencillo lo que tiene que hacer y le batallamos muchas veces con los hijos verdad de que no no quieren obedecer para tomar una decisión o algo y eso afecta luego afecta sus vidas afecta las vidas ahora cuando comenzamos a caminar con el Señor no es fácil no no es fácil el camino la vida del cristiano no es fácil no no es fácil pero tampoco es imposible pero conforme nosotros vamos adentrándonos a una vida verdad a una vida de obediencia a una vida de responderle a Dios y o sea de darle la respuesta a Dios y comenzar a caminar de acuerdo a sus principios esto cada día el Señor nos va ayudando nos va fortaleciendo y nos va dando la sabiduría verdad y eso y eso es una bendición la verdad y lo vemos reflejado la verdad lo vemos reflejado después nosotros como cabezas lo vemos reflejado en nuestra familia verdad el día hace unos días ayer verdad este me mandó un mensaje mi hija verdad este un mensaje la verdad que bueno yo no me lo esperaba verdad pero pero ella se fijó en varias cosas lo que pasa es de que bueno pues ella entró ahí al Face verdad y vio vio todas las todos los este todos los amigos mis amigos que eran de la infancia verdad y este y entre ellos bueno pues andaban ahí dos familiares míos verdad y por eso mi hija los reconoció estos dos familiares míos y una bola de amigos no pero todos en la foto todos somos de la misma generación verdad de las de por ahí de los mismos años y todos están en las fotos verdad eran como 40 fotos fíjese como 40 fotos y en todas las fotos no faltaba la bebida botellas cervezas este de todo de todo y esos eran mis amigos y seguido seguido verdad ahora ya no tanto pero seguido me llamaba me decía hoy ándale nos vamos a juntar este tal día en tal fecha en tal parte al principio yo empecé a ir verdad buscando a todos ellos y este y les les trataba de compartir el evangelio y no me empezaban a rechazar no no estás loco no eso no no si vas a venir a hablar de eso no mejor ni hables nos vienes este a guardar la fiesta verdad ya ve cómo es la cosa y él decía no bueno pues es que eso es lo que les puedo compartir no no mejor ándale tómate una ándale y así y ya ve cómo es la solución total un día yo decidí dije no tiene sentido no tiene sentido ellos no quieren lo que yo les estoy compartiendo y ellos quieren darme de lo que ellos de lo que ellos piensan y de lo que ellos hacen su pensamiento es totalmente fuera de los principios establecidos por Dios alcohol borrachera este tontería y media entonces mi hija ve todas estas fotos de los amigos como 40 fotos y todas todos los amigos y mis familiares con las botellas en la mano y ahí medio brindando puros hombres no está ninguna esposa verdad este todo ya ve cómo son las cosas y entonces yo estaba yo andaba con mi esposa y mi otra hija y me llegó un mensaje mire se lo voy a leer o sea créanme lo que lo único que esto es la gloria es para Dios créanmelo no es no soy el mejor papá ni el mejor hombre simplemente lo que le quiero lo que le quiero demostrar es lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros cuando nos decidimos a obedecerle créanmelo dice papá dice papi qué bendición ver lo que Dios hizo en tu vida tomaste la mejor decisión de servir y seguir al Señor vio las fotos de tus familiares tomando y pues nada que ver con el camino tan diferente que decidiste tomar somos grandemente bendecidos por las decisiones que has tomado y por la obra del Señor en tu corazón es una enorme bendición tener un papá que ame y sirva a Dios te amo papi oiga créanmelo no es gratis o sea créanmelo no ha sido fácil no 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 pero vale la pena créanmelo vale la pena obedecer a Dios vale la pena hacer eso a un lado vale la pena tomar una decisión de decir Señor yo quiero servirte yo quiero seguirte Señor yo quiero obedecer yo quiero tener una familia Señor que te ame y gracias a Dios mire créanmelo si se puede si se puede y más cuando vemos hombres estos como Noé verdad que a pesar de todas las circunstancias a pesar de todas las situaciones difíciles en las que él estaba él decidió obedecer a Dios por eso usted y yo no tenemos pretexto para no obedecer a Dios la situación no está tan difícil como la que la que la que vivía Noé para nada los únicos que estaban de acuerdo con Noé eran su familia nada más siete personas más su esposa sus tres hijos y sus tres nueras eran ocho con todo y Noé eran todos los que tenían un pensamiento de agradar a Dios todo el mundo en aquel tiempo estaba en contra de lo que ellos estaban haciendo y sabe el mundo allá afuera está en contra de lo que usted y yo este predicamos hacemos y queremos hacer y a veces por no decirles que no allá afuera cedemos a lo que el mundo quiere por agradar a los amigos o por agradar a la gente aún la misma familia verdad este ay no, no, no digas esto porque este luego se ofende no digas esto y tú dices ay espérame el diablo no se esconde para nada para hacer lo que hace no ese video que le digo que me mandaron verdad acerca de los hijos la persona que lo está presentando es un cristiano verdad es un cristiano y él se ve que tiene está molesto verdad porque decir sabes que si tú te ofendes por lo que estoy diciendo no me interesa no me interesa que te ofendas el diablo puede decir lo que él quiera y nadie se ofende nadie se ofende pero nosotros como cristianos les hablamos de Dios o les decimos algo verdad oye sabes que arrepiente tú algo uy es una ofensa o algo pero sabes que es lo que tenemos que hacer obedecer a Dios eso es lo que estaba pasando imagínese Noé 120 años construyendo el arca y predicando a la gente acerca del juicio venidero y sabe no no entró el desánimo en la vida de Noé él siguió adelante el tiempo que llegó que llevó el proyecto fue tremendo el trabajo de Noé y de toda su familia la perseverancia hasta terminar el arca y luego organizaron todas las cosas como Dios les dijo ellos obedecieron al Señor y lograron ver el arca terminada las cosas no se dan según nuestros tiempos sino según los tiempos de Dios yo el jueves yo predicaba acerca el tema que decía verdad los tiempos de Dios son perfectos son perfectos los tiempos de Dios créanmelo y a lo mejor tú te has desesperado verdad porque has tratado de caminar con Dios y te desesperas porque los demás en tu casa o tu familia no viven espérame los tiempos son de Dios los tiempos son de Dios y los tiempos de Dios son perfectos y la sabiduría de Dios es mucho más grande que la sabiduría de cualquier ser humano por eso tenemos que sujetarnos a sus principios por eso las cosas no se dan según nuestros tiempos sino según los tiempos de Dios y debemos aprender a perseverar en sus caminos y confiar en que Él cumplirá su palabra en su tiempo y a su manera por eso debemos de gozarnos haciendo la voluntad de Dios Él es el que se encarga de los resultados nosotros solamente vamos a obedecerle Dios se encarga de los resultados ya los resultados no te competen ni a ti ni a mí y eso ya no es problema en nosotros eso es algo de Dios ve lo que dice el capítulo 7 verso 1 por favor de Génesis dijo luego Jehová Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación de todo animal limpio tomarás siete parejas macho y su hembra más de los animales que no son limpios una pareja el macho y su hembra también de las aves de los cielos siete parejas macho y hembra para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y reiré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice verso 5 e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó todo lo que le mandó Jehová fíjese que tremenda esa parte vemos la gran obediencia de Noé el énfasis de estos versículos es la obediencia explícita de Noé Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera aún no había comenzado a llover le repito todavía no había comenzado a llover Noé aún estaba actuando por fe siguiendo lo que Dios le había dicho todo todo lo que Noé tenía en aquel tiempo lo tenemos usted y yo ahora ¿qué era lo único que tenía Noé en aquel tiempo? la palabra de Dios Dios le había dicho voy a hacer que llueva 40 días y 40 noches raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente construye un arca ¿qué hizo? tenía la palabra de Dios Dios le habló a Noé y le dijo lo que hiciera Dios nos ha estado hablando a usted y a mí no sabemos por cuántos años todo lo que Noé tenía era su fe y la palabra de Dios y eso lo tenemos usted y yo no hay pretexto para no caminar en obediencia no hay pretexto es que los tiempos están muy difíciles no creo que hayan estado como en los tiempos de Noé no creo que Jesús lo nombra ahí en el libro de Mateo ¿se acuerda? que la venida del Señor será como en los días de Noé que se casaban y se daban en casamiento la gente vivía en bebida comida en una en un en un relajo ¿cómo está el mundo ahora? ¿cómo está? ¿a poco los tiempos están fáciles? no Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera no había comenzado a llover y le digo lo único que tenía Noé era lo que tenemos nosotros la palabra de Dios y la advertencia del juicio venidero un día el Señor vendrá pero ahora no vendrá ¿verdad? como anteriormente ahora viene con juicio no tenía nada más que la palabra de Dios él había construido el arca contando solo con la palabra de Dios y ahora entraba al arca contando nada más que con la palabra de Dios ni una gota de lluvia había caído todavía que demostrara que el juicio estaba por caer sobre la tierra solo Dios le había hablado a Noé y Noé había actuado contando con la palabra de Dios solamente usted y yo tenemos la palabra de Dios hermano tenemos la palabra de Dios y la tenemos de una manera más clara todavía aquí el problema es que no vamos a la palabra de Dios Noé tenía 600 años de edad cuando entró en el arca y el diluvio de aguas comenzó cuando Noé comenzó a construir el arca tenía 480 años de edad cuando Dios le dijo por primera vez que construyera el arca y se preparara para el juicio venidero nada más piense en la fe y la obediencia de Noé lo que Noé hizo fue lo más extraño e increíble que se puede imaginar construyó una estructura enorme en forma de cajón en medio de la nada y mientras lo hacía predicó la justicia y el juicio venidero de Dios esta arca fíjese el tamaño era dice de acuerdo a las medidas del tamaño de un campo de campo y medio de fútbol era el tamaño campo y medio 155 metros hay una réplica allá en el estado de Kentucky ¿verdad? este hace como 22 días bueno nosotros fuimos a Rhode Island y ya no alcanzamos a ir para allá con el pastor Memo López que nos invitó para que fuéramos a ver la réplica y me estuvo mandando las fotos de ahí de la réplica del arca no, no es olvídese es un edificio y cuando están ellos su esposa y su hija están tomándose fotos afuera parados así pero en una distancia larga ¿verdad? del arca y no pues se ve pero tremenda ¿verdad? el tamaño y según los que la construyeron tiene las mismas las mismas medidas que el arca ¿verdad? de acuerdo a la palabra y se ve tremendo imagínese todo el trabajo todo el trabajo de Noé por construir esa arca para salvar a su familia imagínese Dios no nos está pidiendo a nosotros los cabezas del hogar que construyamos un arca en ese tamaño lo único que Dios nos está pidiendo es que obedezcamos que tratemos bien a la esposa que tratemos bien a los hijos que haya una buena relación como matrimonio que haya una buena relación entre padres e hijos eso es lo que Dios nos pide que vivamos en paz Dios no te está pidiendo que construyas un arca de tantos y tantos metros lo único que Dios quiere es que vivamos en obediencia como familia que seamos un testimonio como familia que seamos un testimonio a donde vayamos verdad que dejemos a un lado la vida que llevamos si no está agradando a Dios eso es todo lo que Dios nos pide en ningún momento Dios nos dice sabes que construyete un arca de 155 metros por 22 de ancho por 15 de altura Dios solamente te dice someteos unos a otros en el temor a Dios si entendemos esto créamelo si entendemos esto créamelo que nuestra manera de vivir va a ser diferente en la mañana el pastor Chava compartía verdad el versículo de Filipenses capítulo 4 verso 6 dice en esto pensar todo lo bueno todo lo honesto todo lo puro todo lo amable si hay virtud alguna verdad en esto debemos de pensar o sea en la palabra o sea el mejor pensamiento que usted y yo podemos tener es la palabra de Dios por eso una versión de la versión de Dios habla hoy verdad en Romanos 12 2 me gusta mucho esa versión porque dice Romanos 12 2 usted lo lee en la Reina Valera y dice verdad no os conforméis a este siglo sino toda esa parte verdad y habla ahí de que cambiemos verdad la mente y todo eso pero en la de Dios habla hoy está bien sencilla y dice cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y conozcas cuál es la buena la agradable y la perfecta voluntad de Dios para tu vida yo creo que todos todos sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida yo creo que todos la sabemos la voluntad de Dios para nuestra vida más importante es la santificación y sabe cómo a través de la obediencia y ahí estaba ahí estaba Noé ahí estaba Noé el arca verdad de ahí seguía y ahí está Noé entró al arca y llevó con él sólo aquellos quienes Dios había dicho que entrarían sólo Noé y su familia lo que incluía a su esposa sus tres hijos y sus nueras verdad a cada uno de ellos se les permitió entrar en el arca sólo ocho personas sólo ocho personas podían haber entrado ahí en el arca Dios le habla a Noé para que entre en el arca con su familia y le manifiesta la razón ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál fue la razón de que Dios le dijera a Noé? ¿sabe? porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación la conducta de Noé no era agradable ni aprobada por las personas de aquella época y seguramente por eso era rechazado y calumniado pero su vida y caminar en la tierra era agradable a Dios y eso es lo más importante a lo mejor la gente a veces queremos vivir de lo que la gente piensa de lo que la gente dice de nosotros ¿no? no eso no nos va a ayudar nada yo prefiero ser aprobado por Dios y no me importa que no me apruebe toda la gente a mi alrededor prefiero ser aprobado por Dios ¿cuántas veces nos da vergüenza como cristianos hasta sentarnos a comer y orar por los alimentos la verdad estás en algún lugar público y hasta así hasta como que volteas a ver quién te está viendo ¿verdad? y este tú dices no no me interesa no me interesa debemos de obedecer a Dios dice eran 40 días eran 40 días y 40 noches usted sabe que el número 40 es un número que representa prueba ¿se acuerda? 40 días en el desierto 40 días el diluvio es inevitable es inevitable seremos probados seremos probados en el caminar en esta vida probablemente ya fuiste y está siendo probado en este momento seremos probados pero así como Noé superó aquel tiempo nosotros también con la ayuda de Dios también superaremos nuestras pruebas y obstáculos pero la Biblia sigue diciendo Noé hizo todo lo que le mandó Jehová esto es obediencia la Biblia está llena de promesas de bendición para aquella persona que obedece a Dios la obediencia funciona como un imán que atrae las bendiciones sobre el obediente vaya conmigo a 1 Samuel por favor 1 Samuel capítulo 15 verso 22 dice y Samuel dijo Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros fíjese cuando estaba estaba estudiando este versículo me acordé hace muchos años hace muchos años este llegó un joven bueno no era un joven era un hombre entre joven y maduro verdad aquí a la oficina y me buscó y me dijo la secretaria Toño aquí está tal persona quiere hablar contigo entonces ya salí y le dije ¿qué andas haciendo? ¿puedo hablar contigo? le dije sí ya se pasó y me dijo Toño necesito que me bautices ahorita mismo dije no pero ahorita no pues aquí no creo que que pase en la cubeta verdad de ir para bautizarte verdad este pues el que no, no, no es que necesito es más si necesitamos ir a algún lugar este algún alguna alberca o algo aquí tengo el carro afuera vámonos yo te llevo yo te traigo pero necesito que me bautices ahorita dije no espérame pero ¿cuál es tu prisa? es que me urge me urge quiero ser bautizado ahorita pues al principio yo dije que padre verdad porque ese deseo de obedecer a Dios como dice la palabra verdad de que debemos de bautizarnos y yo decía bueno sí no, está bien mira tu deseo está bien de bautizarte pero ¿cuál es el sentido de la prisa? ¿por qué no te esperas a que hagamos un llamado para ir a bautizar y bueno pues ahí te anotas y vamos y todos juntos o sea normalmente nunca bautizamos a nadie así por separado ni nada no, no es que esto a mí me urge como no tienes una idea le dije ah caray le dije bueno a ver platícame ¿por qué? ¿cuál es tu urgencia de que te bauticemos? me dijo Toño es que me está yendo mal en los negocios ah caray le dije ¿eso qué tiene que ver con el bautizo? no, pues es que me dijeron que por eso me está yendo mal en los negocios porque no soy bautizado le dije ¿quién te dijo eso? pero yo conocía yo conocía porque yo había atendido a él y a su esposa en consejería ¿verdad? y yo conocía el estilo de vida que él tenía y le decía yo le pregunté ¿quién te dijo eso? ¿quién te dijo que tus negocios están yendo mal porque no estás bautizado? le digo ¿tú crees que el bautismo tiene como que alguna cuestión mágica que te bautizas y luego ya sales y todos tus negocios van a ahora sí a prosperar abiertamente? bueno es que eso me dijeron que por eso ando mal en los negocios dije no fíjate que no no y lo llevé al capítulo 28 de Deuteronomio ahí donde leímos usted y yo pero no leímos la otra parte vaya conmigo Deuteronomio 28 nosotros nada más leímos las bendiciones de la obediencia 28 ¿lo tiene? a partir del versículo 15 ¿cómo dice ahí arriba? ¿consecuencias de qué? de la desobediencia lo dice pero acontecerá ya leímos al principio todas las bendiciones dice que tú ni las vas a buscar dice te alcanzarán ahí vas tú vas corre y corre ¿verdad? y las bendiciones ahí van también detrás de ti corriendo espérate espérate te quiero bendecir no, no, no no quiero bendición no, espérate o sea ni te vas tú ni siquiera tienes que hacer nada las bendiciones te van a llegar van a llegar van a llegar ¿y sabes por qué? porque la obediencia es como un imán para las bendiciones ve lo que dice el verso de 15 pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y qué va a pasar y te alcanzarán te van a alcanzar las bendiciones y bueno también las maldiciones y luego ya comienza el verso 16 maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre y empieza ahí y empieza y saz y saz verso 45 vea lo que dice y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte ahí está entonces la Biblia también nos enseña que la maldición la bendición y la maldición dice no llegan sin causa yo le dije a este hombre espérame es que el problema no es que no estás bautizado el problema es que no estás obedeciendo a Dios no claro que sí por eso estoy aquí porque me quiero bautizar y quiero obedecer a Dios no sí vamos a bautizarte y sabes que tus problemas van a seguir y sabes por qué por el trato que le das a tu esposa por el trato que le estás dando a tu esposa no has leído lo que dice la primera carta de Pedro ya vaya conmigo a Pedro capítulo 3 primera de Pedro capítulo 3 verso 7 vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo que le estás pidiendo al Señor y no has encontrado la respuesta está bien por ese versículo que leíamos de Samuel ¿verdad? dice se complace tanto Dios ¿verdad? en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ¿qué es más importante? los holocaustos y los sacrificios o la obediencia a Dios no la escucho la obediencia ay pero es que todos los días me levanto a las 5 de la mañana y me pongo a orar y me pongo a ayunar y me pongo a hacer esto y me pongo a hacer lo otro está bien qué bueno eso está perfecto pero sigues en adulterio entonces en otra versión dice ¿qué le agrada más al Señor? que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría así es ahí está la palabra ahí en 1 Samuel 15 22 la palabra obedecer se traduce en el término hebreo chamah que además significa oír escuchar atender atender y la palabra chamah ¿sabe cuántas veces aparece en la Biblia? mil 160 veces aparece la palabra chamah en la Biblia o sea que es la palabra obedecer y podemos ver en esta en este número en esta cifra un llamado continuo de Dios al hombre a seguir su camino para salvación y para bendición mil 160 a veces aparece la palabra chamah que significa obedecer que significa verdad oír escuchar y atender aparte de obedecer mil 160 a veces Dios hablándole al hombre obedecer escucha atiende atiende así es sencillo entonces es un buen número no cree mil 160 veces y bueno ya que esta palabra obediencia en la Biblia se traduce del hebreo chamah y significa oír escuchar y atender pues esto nos lleva nos lleva y nos invita a usted y a mí a preguntarnos que tanto que tanto escuchamos a Dios que tanto escuchamos a Dios Noé tenía un oído afinado para escuchar la voz del Señor hoy día el Señor nos ha dado el Espíritu Santo Él hoy nos habla a través de su testimonio en nuestro corazón verán pero que tanto que tanto lo escuchamos que tanto a veces es difícil obedecer a Dios es cierto si a Jesús se acuerdan le pasó lo vemos en el huerto de Gexemanino cuando decía cuando Jesús le decía padre pasa de mí esta copa pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya dice que entonces Dios le envió un ángel del cielo para fortalecerlo nosotros debemos hacer lo mismo es decir ante la tentación ante las pruebas ante los tiempos difíciles debemos de fortalecernos en Dios entrar en la presencia del Señor y Él nos nos fortalecerá confiados en su palabra que dice no dará mi pie al resbaladero ni se dormirá el que me guarda que tremendo hermano algo que me llama mucho la atención y es en la vida de Noé o sea como la obediencia de Él o sea fue bendición para su casa el testimonio de Noé ganó a su esposa a sus hijos y a sus nueras para encontrar la salvación ¿qué estás haciendo tú varón para ganar a tu esposa a tus hijos a tus yernos a tus nueras para Dios hace unos días hablamos de un hombre un hombre verdad que conocemos hace muchos años bueno tiene muchos años que viene a la iglesia que sea cristiano híjole bueno ahí como que pone uno un signo de interrogación por sus frutos y y un día verdad este estaba ahí en una alberca verdad y entonces este este hombre le decía a su hija no así no así no tienes que hacerle así enseñándole según él a nadar y no así no así no y la hija la hija le decía ya cállate le decía al papá y este y el papá seguía no pero es que así no que mira y la hija voltea bien enojada contra el papá y dice ya cállate ya cállate ya me tienes harta ya no te quiero escuchar ya cállate y habíamos varios ahí verdad presentes en lo que estaba pasando todos nos quedamos así verdad y tú dices híjole no justifico la la actitud de la de la joven era una jovencita no yo no la justifico ni la apruebo ni estoy de acuerdo con ella pero sabe lo que él ha sembrado en familia híjole deja mucho que desear los que sean los principios de Dios en qué área de tu vida está hablando de tu vida está hablando Dios que le obedezcas a lo mejor Dios está hablando acerca de que cambies el carácter algunos probablemente han perdido a la familia hasta por eso por su carácter y Dios Dios te habló y te dijo cambia tu carácter antes de que llegue esta situación a tu vida cambia tu carácter cambia tu forma de ser ¿sabes qué? ¿en qué área Dios está hablando a tu vida? Noé y su familia salieron del arca sanos y salvos para seguir adelante en el plan de Dios para sus vidas Noé por la fe por la perseverancia por su obediencia salvó a su familia ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo por la familia? y repito o sea lo que decía al principio la responsabilidad no solamente es para nosotros los padres de obedecer a Dios también los hijos los hijos tienen una responsabilidad también igual que nosotros los padres o sea Dios nos va a pedir cuentas a cada uno al esposo a la esposa al esposo ¿qué tanto amas? ¿cómo tratas a tu esposa? ¿a ti esposa? ¿qué tanto te sujetas a tu marido? ¿qué tanto eres una buena ayuda idónea en tu matrimonio? porque luego siempre es cierto siempre por eso alguna vez nos han dicho ay no ahí son muy ahí son feministas ¿verdad? porque siempre estamos tirándole al varón pues la verdad es cierto ¿quiénes somos los que más necesitamos reaccionar? pues los varones es verdad los varones pero también hay mujeres que tienen lo suyo no ¿cómo no? también hay mujeres que tienen lo suyo la verdad y que no obedecen a Dios no se sujetan y no son nada nada de ayuda idónea se convirtieron en la carga errónea en lugar de la ayuda idónea o sea todos y los hijos que muchas veces los papás ¿verdad? están con ellos y los tratan bien y dan buen testimonio los papás con sus hijos y los hijos en una rebeldía impresionante ¿verdad? y no quieren saber nada Dios trata con cada uno la obediencia es para todos la obediencia es para todos entonces por eso usted y yo que venimos a una iglesia cristiana que estamos cada día ¿verdad? de la reunión aprendiendo más y más y más de la palabra de Dios sabiendo la responsabilidad que tenemos ¿verdad? que cada vez que aprendemos más mayor será este el juicio que podamos tener si no cumplimos con los principios establecidos por Dios o sea tenemos que hacerlo ¿necesitamos obedecer a Dios? si no se ha dado un cristianismo muy muy cómodo dentro de las iglesias la verdad dentro de las iglesias ha caído se ha caído en un cristianismo exageradamente cómodo de verdad o sea creemos que solamente es venir a la iglesia y estar ahí y cumplir pero sabe el hecho de venir nos vuelve más responsables delante de Dios porque cada vez que venimos estamos escuchando una palabra de parte de Dios para nuestras vidas yo te pregunto yo te pregunto ahora ¿en qué área en qué área Dios ha hablado a tu vida? y le repito como le decía hace rato este es increíble la verdad ¿cuántos problemas hay en los matrimonios en esta iglesia cristiana? muchos problemas y cuando usted toma los problemas y escucha los problemas siempre convergen en un solo punto en la falta de obediencia falta de perdón falta de sujeción falta de buen trato falta de amor todo converge en un punto la obediencia la obediencia la obediencia analiza tu vida y ve las situaciones que estás viviendo los problemas que estás teniendo y vas a ver que van a converger van a y van a converger en ese punto en la obediencia tenemos todo para darle la respuesta a Dios ¿por qué no cierras sus ojos un momento? y tomamos estos segundos para para analizar para analizar para analizar delante de Dios la situación que cada uno tenemos delante de Él y le repito una vez más no es justificación los tiempos si usted se da una vuelta por la palabra de Dios usted va a encontrar gente que vivió verdaderamente tiempos difíciles y sin embargo pudo obedecer a Dios es lo mismo nosotros no estamos en una situación tan apremiante como esa Dios quiere yo no sé en qué área Dios ha hablado a tu vida pero si Dios ha hablado a tu vida y tú quieres darle la respuesta a Él ponte de pie si tú quieres darle la respuesta Señor aquí estoy yo quiero quiero caminar en obediencia Señor quiero hacer levanta tus manos levanta tus manos y tú diles Señor aquí estoy aquí estoy Señor ya no quiero buscar una justificación para no obedecer ni tampoco quiero obediencia al gusto en esto sí en esto sí te obedezco en esto no te obedezco en esto sí esto no esto sí esto no esto sí me agrada esto no me agrada esto sí lo hago porque sí me gusta cada uno sabemos que que tenemos que darle cuentas a Dios Padre te damos gracias en esta mañana Señor aquí estamos delante de ti Señor Señor queremos fortalecernos en ti Señor queremos fortalecernos en ti para caminar Señor conforme a tus estatutos sabemos que hay áreas hay áreas en nuestra vida Señor que aún aún tú sigues trabajando allí y y aún nosotros sabemos que todavía necesitamos dar un paso todavía más firme Señor para caminar en tu obediencia Señor háblanos Señor queremos escuchar tu voz Señor y y Señor ser fortalecidos en ti para obedecer Señor gracias Señor Señor